Bienvenidos a la fascinante historia detallada y antigua del Bahí Maroner, una raza canina de elegancia y versatilidad. El Bahí Maroner tiene sus orígenes en la nobleza de Alemania, donde fue criado para cazar grandes presas, su distintivo pelaje plateado y su mirada penetrante los convirtieron en favoritos entre la aristocracia alemana. Estos perros demostraron ser excepcionales tanto en el campo de caza como en la pista, su energía, agilidad y olfato agudo los hicieron destacar en la caza de aves y en competencias de agilidad. Además de su destreza en la caza, los Bahí Maroner son compañeros leales y afectuosos en los hogares, son perros protectores, inteligentes y llenos de energía, dispuestos a ser el compañero perfecto para las familias activas. Hoy en día, los Bahí Maroner son amados y admirados en todo el mundo, su elegancia, versatilidad y personalidad encantadora los han convertido en compañeros queridos por muchos amantes de los perros. Si buscas un compañero versátil y elegante, considera darle un hogar a un Bahí Maroner y experimenta el amor y la aventura que esta raza puede ofrecer.